Estamos ahora al frente del Ventura, cuarto anillo. Estamos haciendo, continuando con el plan de bacheo. Se hizo la preparación del terreno, ya se está procediendo al vaciado y estimamos que el día de mañana a esta misma hora vamos a poder hacer la liberación. En 24 horas se estima que se está liberando y ya los vehículos van a poder transitar de manera normal. Tenemos ocho sectores que están distribuidos en todos los distritos de la ciudad. En la zona del avance, en la zona de la Tres Pasos al Frente. Varias de las empresas han entrado a trabajar con sus distintas cuadrillas para poder trabajar y atender todas las zonas que corresponden a nuestro plan de bacheo. Vamos a cortar la circulación, pero lo vamos a hacer de la forma más rápida posible para que en dos o tres días podamos liberarlo y podamos tener una circulación normal.